... Interrumpimos este programa para investigar una noticia en la empresa TNT. Tenemos a cuatro científicos desaparecidos. Cuatro becarios. Tenemos ahí a nuestro compañero. Pregunta por qué está ubicada ahí la empresa. Un científico. Está ubicada encima de una antigua sala de fiestas de los años 60 y 70 estuvo en auge. Una máquina del tiempo. Con la máquina del tiempo que yo he creado, lo que yo pretendía era viajar en el tiempo para reclatar la esencia de esos años tan fructíferos en la música. Y un accidente. Actuar y pasar desapercibidos. Nadie debe saber que me tide el futuro. I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold inside, I've got the muffin egg. Well, I guess you say what can make me feel this way. I've got sunshine on a cloudy day with my girl. I need you on the mark of me, my girl. I feel good. I feel good. Esto es una pasada. Esto es el pasado. Solo tenéis que ver cómo van vestidos. O sea, estamos todos ahora mismo... En 1965. Ah, vale. O sea, solo había nacido Jorge Javier, ¿no? En el 65. Me faltaban cinco. Votemos. Yo digo sí. Para mí es un sí. Yo es que esperaba mucho más. Para mí es un no. Yo voy a hacerlo a la edurne. Para mí es un sí. Muchísimas gracias. Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, puedes suscribirte al canal oficial de YouTube de Got Talent España.